bien chicos buenos días casi ya buenas tardes vamos a hacer hoy día el tema del realismo ese joven que tú ves ahí ese soy yo por si acaso hace algunos un par de años bien chicos vamos a hacer el realismo europeo voy a necesitar de tu participación por favor toma apuntes ¿Verdad? Toma apuntes agarra un cuadernito un lapicero y anota lo que tú creas que es lo más importante realismo europeo la clase pasada a ver vamos a ver si alguno se acuerda ¿Cuál fue el último movimiento que hemos visto chicos el último movimiento literario que hemos visto no te pases romanticismo muy bien Lucía el romanticismo y lo vimos en dos semanas en dos clases romanticismo uno con Johan Wolfgang y romanticismo dos con Edgar Allan Poe y Víctor Hugo ¿No? Y vimos el jorobo a Notre Dame ¿Te acuerdas? Que es nuestra señora de París ¿No? Vimos en el romanticismo pregunta chicos en el romanticismo ¿Qué es lo que importaba? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de adentro o de adentro o profe uno mira los sentimientos ¿No? Mira ese chico profe que lindo ¿No? Es muy educado saluda ¿No? Y no me dejen visto es un niño bien educado importarlo de adentro al romántico el romántico es idealista ¿No? Mamá cuando yo acabe la carrera te voy a comprar dos casas dos en San Isidro y una en San Juan una en Villa María y una en Villa Salvador ¿No? Uno piensa así ¿No? Es idealista ¿No? Pero vamos a pasar ahora al realismo donde las cosas ya cambian. De repente has escuchado cuando alguien te dice oye eres pesimista y tú le dices no es que sea pesimista es que soy realista yo he escuchado eso cuando a veces bueno cuando antes miraba fútbol con una amiga y le decía vamos a ganar pero no le va a ganar a Brasil yo me decía no vamos a perder ocho siete a cero y pesimista no es que sea pesimista es que soy realista me decía ¿No? El realismo chicos contradice al romanticismo es lo más importante que te puedo decir del realismo que el romanticismo contradice al romanticismo ¿Cómo así profesor? Si al romántico le importaba lo de adentro porque ustedes me han dicho eso y está bien te pregunto al realista ¿Qué le importa? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de afuera. Lo de afuera pues esto o sea una chica en el romanticismo podría decir por ejemplo mire pues ese chico saluda me escribe poemas me mira bonito es educado ese chico es bello la chica romántica pero si ahora entrando al realismo viene un chico que cuasimodo por ejemplo ¿Te acuerdas de cuasimodo? Lo hemos visto ¿No? En el realismo cuasimodo será bello sí o no que no tenga que ver tus sentimientos No. 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 Hay gente que diga esto pero cuasimodo es bien feo ¿No? O sea hablando en serio cuasimodo es feo ¿Sí? Al realista le va a importar esto lo de afuera ¿Sí? El realista no crea historias fantásticas como por ejemplo esa historia de cuasimodo la de un feo un feito se enamora de una chica bonita no profe eso no como que no pasa profe yo mi historia profe no no te hablo de la literatura cuasimodo era un hombre poco agraciado que se enamora de una gitana hermosa ¿No? En la vida real ¿Puede pasar eso profesor? No pocas veces creo que casi nunca como me dijo una vez una alumnita en forma de broma las bonitas nos enamoramos de bonito alucinadasa ¿No? No voy a decir el nombre para no ver sus susceptibilidades ¿No? Pero eso es el realismo chicos los escritores realistas se van a basar en la realidad si estuviéramos ahorita en el realismo yo que soy escritor escribiría sobre la pandemia porque eso es lo que está pasando ¿No? Escribiría sobre las cosas que estamos en la segunda ola que está muriendo muertos más o menos 190 mil personas en el Perú tanto eso es realista pero un romántico que escribiría que estamos en en pandemia y dentro de dos semanas va a venir un héroe a traer la medicina un héroe del futuro va a venir un héroe del futuro y va a traer la medicina la solución y primero van a ser vacunados todos los pobres y van a ser vacunados en un solo día ese es idealista ¿No es cierto? Eso no es real por profesor no me vengan a engañar a mí claro eso es fantasioso eso es romántico en cambio el escritor realista escríbete las cosas que están pasando realmente en la sociedad ¿No? A ver hemos hecho un preámbulo realismo europeo mira esta pequeña imagen una chica dos chicas tomando el té ¿Eso es algo cotidiano? Sí y el realismo también se nutre de eso de lo cotidiano cosa que no tenía el romanticismo el romanticismo todo todo en el romanticismo parecía fantasioso salido de una película en el realismo no hechos cotidianos cosas normales etcétera como por ejemplo tomarse un té que uno se ha tomado un té ¿No? Vamos a pasar acá vamos a empezar con la definición y para eso nos va a ayudar nuestro amigo Florentino Florentino nos podría ayudar con la definición por favor movimiento literario que nace en Francia a mediados del siglo diecinueve donde predomina la razón se desarrolla una oposición al romanticismo muy bien Florentino gracias ojo dice predomina la razón claro profesor en el realismo tiene que predomina la razón realismo viene de realidad y la realidad se observa con la razón en cambio el romanticismo con que se observa aquí me dice el romanticismo con que se observa el romanticismo con que se escucha con que se escucha con los sentimientos con los sentimientos con el corazón con el corazón pero mi corazón está roto igual con eso lo observas romanticismo y realismo ya te ubicaste en el tiempo movimiento literario que nace en Francia te ubicaste en el espacio tiempo a mediados del siglo diecinueve para ser precisos mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta arranca el realismo donde predomina la razón y se desarrolla en oposición al romanticismo ¿no? característica vamos a ver una por una vamos a pedirle a nuestro amigo Núñez que nos diga la primera característica lea por favor crítica de la sociedad muy bien mira profesor y mi amigo y yo nos apuñalamos a veces por whatsapp hay una fuerte crítica a la sociedad ¿no? una fortísima crítica a la sociedad por ejemplo y acá discrepo un poco con la literatura de del momento es que se le va a criticar mucho a la mujer a la mujer se le critica mucho a la mujer se le pone en las novelas como infiel se le pone como materialista pero no solo la mujer puede ser así también pueden ser los hombres ¿no es cierto? primera característica una fuerte crítica a la sociedad vamos a mostrar los defectos de la sociedad siguiente característica dice muestra la sociedad tal cual es mírame profe mi foto profe muestra la sociedad tal cual es ¿cómo es nuestra sociedad de aquel entonces? perdón de ahora nuestra sociedad de ahora creo yo es un poquito complicada si en pleno siglo XXI es complicada imagínate cómo era la sociedad francesa en mil ochocientos cincuenta razón sobre sentimiento esto quiere decir que va a haber una pelea entre la razón y el sentimiento donde siempre va a ganar ¿quién? la razón la razón va a ganar a los sentimientos siguiente dice analítica y descriptiva hay un librito de nuestro amigo Balzac me acuerdo el nombrecito y se pasa diez páginas describiendo un solo cuarto tú puedes hacer es describir diez páginas ¿no? en diez páginas tu cuarto tú lo haces en dos líneas ¿no? mi cuarto es grande y tiene cuadros y está este tipo lo hizo en diez páginas el tipo de análisis y descripción en estos señores es alucinante claro que tienen que describir ¿qué cosa? la realidad ¿no? descripción y análisis es muy importante siguiente se desarrolla con mayor fuerza la narrativa es decir aquí vamos a hablar de cuentos y novelas cuentos y novelas básicamente poemas no existen aquí aquí no hay poemas ya Richard aquí no hay poemas Carlita aquí todos son novelas o cuentos ¿listo? oye si Mauricio tu cadena me perturba Mauricio me siento pobre cuando veo tu cadena vamos a seguir ya está características y definición vamos a ver ahora un contexto es decir en qué tiempo ¿no? se dio y qué cosa se daba en la historia a nivel de historia primero que existía que se llama algo la revolución industrial la primera revolución industrial ¿da? a ver historia ¿qué tal lo hace en la historia? no defraudes a mi amigo Leonardo ¿cuál era la fuente de energía en la primera revolución industrial? o sea ¿con qué andaban los trenes? ¿qué le echabas al tren para que pueda andar? no me digas carbón carbón muy bien ya estaba ya yo por ahí siento que alguien quería decir gasolina pero no existía el carbón el carbón es una fuente de energía ya está siguiente Napoleón tercero intenta entrar a España Napoleón tercero pero no puede ya el imperio de Napoleón empieza a crecer cada vez más y más tenemos el positivismo ¿qué es el positivismo profesor? el positivismo lo va a liderar ¿qué es el positivismo profesor y qué cosa es el positivismo? porque mi amiga y mi amigo dicen que son positivos profesor ¿son positivistas? no ratita positivista es esto por ejemplo si yo te digo esto cae el lapicero cae y para demostrártelo yo tengo que hacer experimento tiene que probarse el positivismo es eso yo creo siempre y cuando se ha probado yo creo siempre y cuando se ha probado el positivismo o sea por aquel tiempo se estaba dando el positivismo de Augusto Combe el francés por aquel tiempo Napoleón tercero ¿no? hacía crecer su imperio cada vez más y en Rusia por ejemplo por aquel tiempo en Rusia se estaba dando lo que es más importante creo yo la revolución industrial ¿no? la revolución industrial chicos ¿hasta ahí alguna preguntita? ¿algo que quieras saber de aquella época? ¿todo claro? todo las clases FIRE seguimos vamos a ver los representantes ¿quiénes están profesores de representantes? vamos a ver hoy día solamente Francia ¿no chicos? hoy día solamente vamos a ver al país de Francia la siguiente clase vamos a entrar a Rusia vamos a ver a Dostoyevsky ¿de acuerdo de esa historia que te conté donde un muchacho de 19 años mata a una mujer con un hacha? ¿no? y te conté tú estás más chiquito estás en tercero ¿no? oye verdad ¿cómo han cambiado? la mayoría de ustedes todavía no cambia ¿no? ya cuando los vea de repente su voz va a ser así su voz bien gruesa ¿no? como pasó en algunos casos de algunos muchachitos pero es normal representantes Francia en Francia tenemos por ejemplo mire este señor qué bonito nombre tiene ¿no? Henry Bailey pero es conocido como Stendhal ¿ya? Henry Bailey es conocido como Stendhal ahí está el francés apunta esto dicen que es considerado el padre padre del realismo sociológico ¿no? padre del realismo sociológico otros lo ponen como dicen las características iniciador del realismo histórico iniciador del realismo histórico su estilo es de código civil ¿cómo código civil? o sea él escribe lo preciso él no tiene que decir tus bellos ojos que me transportan a un paraíso ¿no? él dice ojos bonitos listo lo justo lo preciso lo exacto ese es el código civil ¿ya? Henry Bailey el señor que tiene un hermoso nombre si algún día tienes un hijo ponle Henry vas a ver que es precioso eso luego dice objetivo ¿no? objetivo frío y cerebral como te decía él es seco te dice las cosas de una manera muy fría ¿no? muy parca entre sus obras más importantes tenemos a la cartuja de Parma y rojo y negro rojo y negro es la historia de Julián Sorel es la la historia más conocida en Francia sobre el realismo cuando algún día vayas a Francia ya sea como preso o turista vas a escuchar de rojo y negro vas a escuchar de rojo y negro la historia de nuestro amigo Julián Sorel que de continuación te la voy a pasar a contar mira ¿qué nos dice nuestra amiga Mafalda? Stendhal tuvo más de ochenta seudónimos perdón Henry Bailey tuvo más de ochenta seudónimos uno de ellos fue Stendhal ¿no? uno de ellos de hecho fue rojo y negro ¿no? uno ahorita que aunque por aquí un momentito por aquí la tengo aquí está me lo tengo en dos tomos tomo uno tomo dos y eso que es la versión resumida me parece ah no no es la normal es una novela extensa ¿no? muy buena muy buena cuando algún día llegues a la universidad y tú tienes una carrera de humanidad es muy probable que te manden alerios ahorita rojo y negro pero no te preocupes yo te la voy a contar ahorita en unos cinco minutitos vamos a ver de qué trata primero esto es la historia de Julián de Julián Sorell ¿ya? es la historia de un muchacho de diecinueve años un muchacho de diecinueve años que es una revista ¿puedes googlear lo que es una revista? googlea por favor que es una revista no tengo internet nos llaman tiros ¿qué es una revista? persona ambiciosa ¿perdón? dime dime persona ambiciosa claro la revista esa es la persona ambiciosa que trata de ascender social política y económicamente ¿no? por ejemplo nuestra amiga Lucía Lucía profesor me voy a casar con el alcalde me voy a casar con el alcalde se casa con el alcalde de Vía del Salvador y luego busca casarse con el alcalde de Lima se casa con el alcalde de Lima y luego se mete con el presidente de Perú y luego en uno de esos viajes conoce a Putin al presidente ruso se casa con Putin imagínate Lucía ha ascendido social política y económicamente ¿no? eso es una revista ¿ya? eso es una revista profesor ¿y Julián Soler era una revista? sí era una revista la historia va así Julián Soler tenía diecinueve años y era un chico que tenía muchas ambiciones y admiraba mucho a una figura francesa de aquel tiempo muy conocida admiraba a un chatito ¿cómo se llama ese chatito muy muy importante que casi se baja toda Europa solito solito un metro sesenta y dos es conocido por la historia tú lo has visto en tus clases de revolución francesa ¿cómo se llama ese chiquito? es un emperador su esposa era Josefina habla en qué pases empieza con la N de Napoleón habla muy bien Carlita muten todas Carlita Napoleón 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 ¿no? Julián Soler admiraba a Napoleón y Julián Soler decía yo tengo que ser andal igual que Napoleón pero para eso tengo que subir y escalar política y socialmente ¿sabes qué hace nuestro amigo Julián Soler? como él tenía 19 años y él estudiante de derecho un día el alcalde el alcalde de la ciudad de Berriers lo contrata como asistente ¿sí? el alcalde de Berriers lo contrata como asistente a este muchachito pero Julián Soler no era feo pero no era feo no era feo era un chico 19 años ¿no? delgado buen mozo ¿y sabes lo que hace? oye qué mente este muchacho empieza a seducir a la esposa del alcalde a la señora renal y la señora renal ¿cuántos años tenía profesor? tenía 31 años la empieza a seducir cuando él limpiaba la casa a veces le tocaba la mano o a veces cuando ellos iban a cenar el señor alcalde le decía siéntate a la mesa y él se sentaba a la mesa y deslizaba sus manos por los muslos de la señora renal y la señora renal no decía nada ¿eso es signo de qué? ¿de que le gusta o de que no le gusta? dime ¿de que le gusta? claro de que le gusta pero profe ella tiene 31 y él tiene 19 cosas de la vida hasta que un día el alcalde no está en casa y Julián Soler se mete a la habitación de la esposa del señor renal se mete a la habitación y pasa lo que te imaginas no vamos a contar ni a detallar porque es horario de protección al menor pero entra y pasa eso a la profe y comienza a pasar seguido cuando el alcalde no estaba ¿qué pasa con la señora renal? se enamora no profe ¿por qué se enamora de ella? se enamora pero Julián Soler se enamoró de ella a Julián Soler le gustaba tú me entiendes la diferencia ¿no? entre un gusto y estar enamorado la señora renal estaba muy enamorada hasta que un día estaba uy mira te cuento un pasaje chiquitito incluso este loco de Julián Soler pone las escaleras pone las escaleras desde el patio el patio quedaba su casa pone las escaleras y se metía como choro así al cuarto de la señora renal y pasaba lo que ya sabía un día están ¿no? está en eso y llega el alcalde el alcalde escucha que arriba hay sonidos extraños agarra una escopeta y sube despacito despacito pasito a pasito sube la señora renal dice llegó mi esposo Julián Sorel no sabe qué hacer con la poca ropa que tiene sale por la ventana y el alcalde no llega a verle la cara no llega a verle la cara pero de lejos lo va apuntando y no le cae ningún balazo la señora renal queda mal Julián Sorel le escribe una carta después y le dice que obviamente ya no puede regresar y que lo de ellos no puede prosperar pero mira la señora renal le había dicho yo dejo a mi esposo yo dejo a mi esposo Julián pero no voy contigo pero también tengo esta idea de que si yo dejo a mi esposo yo soy una mujer de Taiwán pero es un mocoso de diecinueve van a decir la señora renal abandonó a su alcalde para irse con un muchacho entonces ella no podía se queda con el alcalde y Julián Sorel sigue haciendo de sus aventurillas estaba solo sin trabajo y en la hora del break dame cinco minutitos ya igual vamos a descontar lo del otro y conoce a un cura al cura Pina y ese cura tenía una hija también de diecinueve años ¿cómo se llamaba esa hija? Matilde y si son las Matildes conoce una Matilde y Matilde era soberbia Matilde se parecía a Julián Sorel y la Sorel era votada y Matilde era más votada el señor este había contratado a Julián Sorel para que le dieran clases particulares a su hija y la hija lo miraba así con depresión Matilde le decía este esta cucaracha me va a enseñar a mí Julián Sorel la miraba y decía este chica ¿qué se cree? se cree muy bonita se cree la muy nice y los dos se llevaban cólera y odio y tú bien sabes que del odio al amor ¿qué cosa hay? no se lo pasa ¿una suegra? no, no, no no el odio al amor está muy cerca ¿no? profe ¿qué sucede? que cada uno tiene un plan Matilde dice lo voy a enamorar y una vez que lo enamore lo voy a dejar Julián Sorel dice vamos a ver la voy a enamorar a esta muchacha y cuando la enamore la voy a dejar igual que a la señora Renal uy mira malote malo malote y los dos juegan con eso juegan con fuego y a la final es que sucede chicos ¿qué crees que pasa? ¿se enamoraron? se enamoraron de verdad se iban al arco a ver el mar se iban a barranco a comer ahí en la bajada y en los baños ¿no? un heladito caminaban por toda la sed de la mano lindos ellos hasta que se le ocurre a Julián hacer algo que es muy raro incluso para Nina algo muy rarísimo le propone matrimonio dice oye Matilde y si nos casamos Matilde le dice pero primero tienes que decirle a mi papá Julián Sorel va emocionado el señor Pindar y le dice señor quiero casarme con su hija el señor dice si eres un buen muchacho eres guapo tienes un trabajo eres joven ¿no? te gusta la literatura bien tienes mi bendición y el chico es muy feliz pero Julián sabe bien me voy a casar por fin me voy a casar con la mujer que quiero o en verdad no la quiero ya estaba dudando no sé pero me voy a casar yo voy a tener una casa voy a tener títulos regresa a su casa y en la casa muy molesta estaba Matilde y Matilde estaba más o menos así ¿no? con los brazos cruzados así tú sabes que cuando una mujer está con los brazos cruzados para los chicos Mauricio Florentino Ayala Portoguerrero Sánchez nunca se acerquen a una mujer que tiene los brazos cruzados ahí en su frente dice danger 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 peligro más de tres metros no te acerques ¿no? ese es un consejo que doy como pata no te acerques pero nuestro amigo Julián Suárez no sabía mi consejo se acercó y Matilde le dice ¿quién es la señora Reynal? y Julián se queda como ¿qué fue? ¿cuándo? es una mujer que conocí hace mucho tiempo en la que trabajé en su casa así ¿y por qué me trajo esto? y le enseña una carta léela le dice la señora este Matilde le dice lee la carta y en esa carta ¿sabes qué había dicho la señora Reynal? le había escrito todas las mentiras que le había dicho Julián Suárez y como y demostraba como este era una revista y Matilde le dice seguro te quieres casar conmigo porque quieres los títulos de mi padre quieres la tierra de mi padre quieres todo no va a pasarle eso Julián Suárez le ruega y ella lo bota de la casa ¿qué hace Julián Suárez? agarra un rifle y se ve en busca de la señora Reynal va a la casa de la señora Reynal y no estaba y él dice ¿dónde está la señora Reynal? y hace ella siempre para en la iglesia y se va a la iglesia y la señora Reynal estaba rezando mirando a Cristo entra por la puerta Julián Suárez en la punta dispara y un balazo le cae en la espalda Julián Suárez cree que la mató se asusta y escapa en eso que está escapando la policía lo encuentra y lo van a juzgar y que dice el juicio profesor el juicio dice que tiene que ser guillotinado en ese tiempo existía la guillotina si tú eras un asesino o querías matar bueno te encontraran culpable de guillotinar lo van a guillotinar pero antes de guillotinarlo por su cabeza pasan un montón de imágenes y sabes que imagen recuerda más la de la señora renal pero las quiso matar en el fondo nuestro amigo Julián Sorel se dio cuenta que la señora renal era la mujer que realmente la amaba lo guillotinan y luego la cabeza va a ser parte de Matilde Matilde se lleva la cabeza así terminan los arribistas chicos ese es un breve resumen de lo que podría ser rojo y negro bien no te quito más tiempo puedes ir al kiosco un ratito comprar algo relájate un ratito diez minutitos y regresamos doce y ocho de la mañana diez minutitos y regresamos chicos bueno gracias